¿Recuerdas su mejor look de la adolescencia? ¿Te enamoraste de un skater? ¿Lucías como un integrante de Tokio Hotel? Hablemos del estilo personal ¡Y la adolescencia! ¡Dentro intro! Los miércoles se va de rosa ¿Cómo estamos? De miércoles, Paola ¿Qué tal? Pero sin rosa Sin rosa porque hemos venido hoy las dos Cada una del color que la da la gana Tú vienes súper divertida ¿Has visto ella payasa? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta La gente nos debe de echar muchísimo de menos Porque no salió capítulo la semana pasada Hace dos capítulos que tendríamos que haber salido hablando Diciendo algo y bueno, no pasa nada Les hemos hecho esperar un poco Pero yo creo que Ha merecido mucho la pena Porque tenemos unas invitadas súper especiales ¿A quién tenemos? Es que yo creo que vais a flipar No sé si estáis preparadas Tenemos con nosotras A Ángela y Albanta De Kipit Cutre ¡Gracias! Sí, ha glitcheado más el micrófono Es que digo, podemos mencionar Kipit Cutre Obviamente Kipit Cutre está más vivo que nunca ¡Hace! Kipit Cutre vuelve Kipit Cutre está latiendo ahora mismo Kipit Cutre está para parir Está en contracciones Tenemos que decir ¿En serio? O sea, esta es vuestra última clase de preparación al parto Exacto Esta es correcto Salimos de cuentas Bueno, no tenemos fecha exacta Pero podemos decir que en abril salimos de cuentas Estoy O sea, ya de ya Semanitas ¡Qué fuerte! Empieza esto muy fuerte ¿Estáis contentas? ¿Estáis emocionadas? Estamos muy contentas, muy emocionadas Y estáis teniendo la exclusiva ¡Qué puto hacer! ¡Ya os la damos! ¡La merecemos! ¡Qué bonito esto! ¡Qué puto guay! Estoy flipando Muy contentas, muy contentas Porque han sido... Justo hoy decíamos, ¿no? Cuando se cierra una puerta se abre una ventana Y nosotras casi nos tiramos por esa ventana que se abrió Sí, fueron momentos un poquito trágicos Pero de todo salen oportunidades Y bueno, volvemos en abierto En todas las plataformas Así que ya no hay excusa para decir No, es que no te he podido escuchar tal Así que... Hasta la sopa Exacto Ahí vamos a estar ¡Qué guay! Oye, chicas, enhorabuena, joder Muchas gracias Yo la verdad es que estaba como medio llorando Digo, no puede ser No puede ser O sea, yo no veo muchas películas Por evitar finales tristes Y digo, ahora me lo ponen en la puta vida real ¡No! ¡No! Además, lo hablábamos antes Mientras comíamos con Paula Que como cuando empezamos a hacer este podcast Y tal, le queríamos hablar como de cultura pop Ella obviamente de moda y tal Era como, venga, vamos a buscar referencias Vamos a buscar a gente que lo haga guay Que nos guste el tono Que nos guste... Y literalmente en aquel momento Eres la única referencia Entonces, era como, jolín No puede ser que sea el final de una etapa tan chula Y... Regotían nuestras ídolas Claro Es como, se cierra el ciclo aquí y vuelve a empezar Exacto Nos hace un montón de ilusión estar aquí Ya solo falta que vengáis vosotras a los platos rosa Hay que hacer el crossover Hay que hacerlo ¡Qué puto guay! ¡Qué bonito! Pero sí, estamos muy contentas Muy contentas y muy orgullosas eso Al final nuestro es cuando empezó Que Pit Cutre todo el mundo el podcaster a campo Quieren ser más bien Nada Entonces estamos contentas de haber ido con ello Y no haberlo dejado morir Esa malo nunca muere Y no hay más Y aquí estamos En los que entran ganas de decirme ¡Mierda! Todo, ya está Sí, sí que entran Es verdad Pero luego piensas, Joar El cariño que le tenemos al proyecto Todos los años que nos lleva acompañando Pero ¿Qué decís? Es que es nuestro Ni os lo planteéis Jamás Entonces tiene que crecer con nosotras Exacto Sí Estoy completamente de acuerdo Pero ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hasta este momento de nuestra vida Tan enteras, tan monas, tan cucas Bueno, enteras es lo que se ve por fuera Tú pregúntale a mi terapeuta Y te cuéntale a la que estoy yo Pero sí, se ve por fuera bien No, pero en serio ¿Qué hemos pasado para vernos hoy tan monas? Necesito hablar de la adolescencia Que nos ha traído hasta aquí Tremendos años Sí, me parece como un melón Súper divertido Súper guay para abrir Entonces No sabría cómo empezar la primera pregunta Empezamos por ¿Qué relación tienes ahora? ¿O de dónde te viene un poco? Venga, vale, sí En plan, creo que a todas nos gusta bastante El universo de la moda De vernos monas con la ropita En plan, nos dedicamos Quieras que no a las redes, a la imagen Entonces sí que le damos cierta importancia Pero queríamos saber realmente ¿Cuán importante es la moda para vosotras? De uno a... No, no Pues es que yo creo que Después de muchos años Mi relación con la moda Tiene que ver Con ser una herramienta Para encontrar Un camino al amor propio Quiero decir Para mí La moda O cómo yo voy vestida Cómo me expreso al mundo Cómo me presento Es una manera de empoderarme Para mí No es tanto Yo no soy tan fiel seguidora De lo que se está llevando Y quizá no sigo tanto la tendencia Sino siempre sentirte muy segura Sentirte que te vas a comer el mundo Y creo que hace tanto O sea, seguro que Estáis de acuerdo conmigo Que un día llevas un mal outfit Y es que como Te encuentres a alguien O tengas un evento O lo que sea Estás en plan ¡Wow! Soy feísima Soy la de feísio del mundo Siempre pasa Tipo, siempre pasa Tú vas monísima por tu barrio Para comprar el pan Y no te ve ni Peter Y el día que te pones Esa cosa que bueno La tienes en el armario Pero está limpia Te encuentras a tu ex en el metro Es que tengo una anécdota Tan reciente con eso Encima con la próxima invitada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Literalmente Acabo de hacer deporte En el piso de una amiga en Madrid Y digo Bueno, voy a bajar al supermercado Por desayuno En plan De eso que tienes A un lado ronca De haberte despertado Iba a echar un asco Tenía un orzuelo Bueno, es que daba pena Y de repente voy andando Y me encuentro a esa persona No voy a hacer spoilers Y yo como Y ella es increíblemente guapa Y preciosa A las 10 de la mañana Parecía que había bajado Del Olimpo Ella huele a nubes Siempre Siempre Y yo con las gafas de sol Y le digo como No estoy enferma Soy así Es que hay gente Que le sale natural Estar así de monísima O sea, yo me lo tengo que currar Yo soy una persona Que digo Vale, quiero ir mona Tengo que hacerme el research A ver Que me quiero poner Con esta prenda Vamos a buscar inspiración Tal Pero hay gente que dice Ta, ta, ta Y eso es un don Las Copenhague Girls ¿Qué les pasa a las Copenhague Girls? Que se levantan Y es como Ya está Nací así Tocada por Dios Yo O sea, me despierto Y parece que soy recién nacida En plan mal O sea Siete mesina Os lo juro ¿En tu caso, Ángela? En mi caso Yo sí que Soy más seguidora De tendencias De moda Así que me gusta mucho Y también creo que Me lo han inculcado mucho Desde mi casa Porque mi madre Fue modista ¿Ah, sí? Entonces Siempre hemos tenido Una relación con A mí me gustaba mucho De pequeña Iba a una tienda Y yo decía Ay, esto me gusta Y mi madre Hacía así, así Y decía Vale No te lo compro Pero te lo voy a hacer Pero es que eso se hacía antes Mucho O yo a día de hoy Veo algo monísimo Se lo envío Y me dice Podemos hacerlo Mamá, quiero este Valentino Entonces es muy guay Y me dejaban elegir mucho Las cosas que me quería poner Y tal Entonces es una parte Muy importante para mí Lo que tú decías De Si yo no me siento bien Con algo Se me tuerce un poco el día ¿Sabes? No es que me ponga a llorar Ni tal Pero siento que me puedo comer el mundo Puedo hacer un proyecto mucho mejor Si yo me siento que voy bien Y que voy monísima Sí Al final refuerza muchísimo La actitud Muchísima Y yo también iba a decir Que muchas veces Por el hecho de seguir tendencias De golpe te acabas encontrando Un poco en esa situación De Ay, vi a esta chica Que llevaba estos zapatos de Sinen Tan monísimos Venga, me los voy a poner yo Y te sientes ridícula Y de golpe un pato De golpe ¿Sabes? A mí eso es lo que me ha pasado Me ha pasado Sí Las bailarinas estas Que ahora se llevan Yo parecía Me las compré unas rojas monísimas Parecía una de las hijas De Grace Villarreal Que iba a misa Y yo dije Y a estas chicas Porque les queda monísimo Y yo parezco Este ser No Te entiendo tanto Es que te entiendo tanto Yo soy el mismo rol de persona O sea que de repente Lo pruebas Y dices Not for me Claro Es que Oye, puto cuadro A mí me pasa mucho Con las prendas oversize Que veo chicas en plan Pues Carla Menéndez De tal Que llevan unas prendas Guapísimas Claro Yo mido aproximadamente Lo que una seta Tipo así Me pongo eso Y a lo mejor no luzco tan horrible Como yo me estoy sintiendo Pero es como No puedo ir segura así A ningún lugar ¿Sabes? Arrastrando todo Exacto O el outfit que vale para la foto Que te lo haces en el espejo De tu casa El selfie Que tienes el ángulo cogido Y estás ideal Pero dices Pero cómo voy a salir A la calle Ni de coña ya Si yo me veo entre sesenta Es que voy disfrazada Creo que hay que tener cuidado Porque a veces Yo rozo el Bueno, es que igual estoy Disfrazándome Esto es un costumo A mí eso me pasa Un momento Fashion Week Que dices Solo me lo pondría En la Fashion Week Porque luego salgo así En Valencia Y es como Nena Y además que diferente Según la ciudad Quiero decir Una ciudad con un pueblo Por ejemplo Eso es muchísimo Quiero decir Yo soy una básica Vistiendo Que yo busco Pues eso Sentirme guapa Sentirme divina Y muy cómoda Pero yo A veces iba a mi pueblo Y yo era en plan Fashion victim Quiero decir Yo era de Blonde Salad Allí En su buena época En su buena época En su buena época Por favor Sin timar con pandoros Ni cosas de estas Ay por Dios No, no Que se separan Se separan Ya oficial Sí Bueno, a ver Poquito a poco A ver, quiero decirte Si te habías visto el reality Tú ya habías visto cosas que Había mucha terapia en ese reality O sea Yo no haría un reality con mi pareja En el que sale La terapia de pareja que hacemos Porque no nos aguantamos Pero la terapia de pareja es buena Muchas veces Ya, pero mostraban el contenido De la terapia Ellos Es porque no se aguantaban O sea Porque Había ratos en los que Discutían En plan Quinceañeros No sé Esto también nos pasa a nivel España No vamos a hacer declaraciones Pero también han salido realities Donde las parejas Tengo que verlo Tienes que verlo Tengo que ver todo Chicas Estamos hablando otro lenguaje No Es que no puedo decir los nombres Pero Sí Luego nos volvemos al día Pero a mí me sorprendió Cuando vi el docu de Kiara Ferragni Me sorprendió un montón Tipo Eres puto Kiara Ferragni Puede enseñar tantas cosas En tu documental Que enseñarte a ti Llorando en una silla Diciendo Es que me dice cosas Y es como Dios O contando Es que cuando discutimos Por no sé qué Es que me trato mal Es que me grito Es que Qué vergüenza No Es que No pues somos Kiara Ferragni Es su buena época Es su buena época Me parece perfecto Cuando no hacía panetones todavía Exacto Cuando no hacía panetones Me encanta la imagen de ella Tipo Ponle unas uvas Before Christ after Christ Before panetones After panetones Exacto O sea que habéis vivido un poco Como este momento De ser la persona fashion De vuestro entorno De vuestro pueblo De vuestro Barrio De vuestro barrio Claro es que yo en mi caso Es Valencia barrio Pero ¿Habéis sufrido esto? Un poco Un poco Porque yo de repente A mí me encantaba Mi tienda favorita Era el trastero Porque me encantaba Abrir de mi madre Que guardaba sus estilismos De cuando ya tenía 20 años Entonces yo encontraba De repente Mis padres además eran moteros Pues chupas súper guay Españuelos Cosas súper chulas Entonces eran como Cosas diferentes Y yo que no tengo Ni un poquito de vergüenza Yo me lo plantaba todo Claro Entonces no sé Si era fashion victim O era el circo de los payasos Pero si ahora Ahora eso es ser Lo más moderno del mundo Sí Total ¿Sabes? Y que todo vuelve Esto es increíble Sí Como vuelve todo Lo que pasa es que ahora ya vuelve tan rápido Que es como No puedes No puedes ir al ritmo Es imposible Yo me acuerdo una vez en mi barrio Que se me ocurrió ponerme un sombrero Bueno Eso fue Eso en Valencia no está aceptado Eso fue comentado Como Madre mía Lleva un sombrero Y yo Hostia que lleva un sombrero Pero de qué tipo era tía ¿Cómo era? Pues cuando Sí Cuando se empezaron a llevar Llevarse El sombrerito a juego Con la botita Con un vestidito corto Así un poquito Vanessa Hudgens Un poquito Total Pues yo me hice un look Que iba monísima Bueno pues se me ocurrió Ir a ver a los chavales Jugar al fútbol Con un sombrero Bueno eso fue Hasta que no te metieron Un pelotazo en la cabeza Para quedarte Eso fue Y a día de hoy Me siguen recordando El sombrero El sombrero Y yo les digo Ya pero yo Me he acabado dedicando A lo que me he acabado dedicando Porque Me puse un sombrero Y me hice una foto Y yo no veo Yo no veo que tú Seas Cristiano Ronaldo Mi rey Y tú ahí estás Yo tengo un sombrero todavía De esos guardados Porque tengo la esperanza Que esto Espero que no ocurra De ser Miley Cyrus De que Vuelva Vuelva Pero es que va a volver Es que va a volver Yo todo Yo tengo diógenes Muchísimo Entonces yo no tiro nada Pero es que todo vuelve Es increíble A ver Ahora Beyoncé Ha sacado una canción Como de country Un disco entero Se vienen cositas Se vienen gorros Bueno y no has visto Bela Hadid Ahora que se ha hecho Súper viral Sí Es verdad También te digo Yo me pongo ese gorro Yo no luzco así Yo luzco un poco más De su cara de la vida Pero guapísima Guapísima Sí pero se viene otra vez Short denim Con botita Un poquito Alta campera Y sombrerito Lo veo Pero de hecho Hay mucha gente Que sigue en ese punto ¿No? Mira, mira, mira Mira, mira ¿Ves? Hablemos de la flexibilidad Al Banta por favor Ahora ya no se van Como esas tendencias O sea Estoy, ¿no? Yo sentía que sí Pero por ejemplo Sí que hay muchas influencers Que ahora están empezando Tipo, ¿sabes? Las fiestas temáticas De disfraces De no sé qué Ahora son de cowboys Y se alquilan un torito mecánico Y hacen eso Y es como Ah ¿What? Sí, sí, te lo juro Te lo juro Sí, sí Hombre ¿A quién sigues? Esto está pasando ¿Y vosotros os acordáis, chicas Las primeras veces Que os vestisteis Que tiendas visitabais Porque yo quiero reivindicar Desde aquí Blanco Blanco Es que como desapareció esto ¿Qué pasó? Tenías el bolso de charol Así rectangular En todos los colores Y te lo podías combinar Con las perlitas Que te ponía Bueno, eso era Es que blanco Yo no sé Qué tipo de tapadera De droga era eso Porque cerró Es que hace poco Salieron declaraciones Sobre blanco ¿Eh? Sí No recuerdo exactamente ¿Tú rías? No recuerdo exactamente Pero me impactó Algo pasaba Es que no Tengo mucha información No me acuerdo Porque no le presté Tanta atención Mi vestido de la graduación Era de blanco O sea, yo fui a buscar Mi vestido de la graduación Allí convencida De que ellos tenían Me ofrecerían Lo que yo necesitaba Que era un vestido blanco Achuscado así como De butifarra Y con encajes Por todos lados Que yo lo veo ahora Y el taconcito Sí Hombre Eso se lleva ahora Sí Eso se lleva Ahora Cierto Esfera sí que ha aguantado Que era como su hermanastro Sí, pero es un poco Hermana Pinky Sí, es verdad Pinky también es un poco Hermana Tía, qué memoria tienes Trillizos Bueno, y luego estaba La versión masculina Cani que era Inside ¿Os acordáis? Pero Inside sigue Y también hay de mujeres Pero qué mal ha degradado También Yo creo que fui niña Muchos años Porque yo recuerdo Perfectamente Mi madre decir Como, claro Cuando nosotras éramos crías ¿Os acordáis que Empezaron a abrir Bueno, empezaron a Triunfar las tiendas Tindytex Claro Entonces, mi madre Yo la recuerdo Como desquiciada Queriéndome comprar Un suéter de Burberry O de Tommy Hilfiger En plan como niña Y tú Yo quiero ir a Bershka Claro Y yo le decía Mamá, yo quiero ir A Stradivarius Porque por lo que tú Me compras un suéter Me compro 40 O sea, quién No iba a decir, ¿sabes? Entonces era como Todo tan diferente La madre Paula Queriendo comprarle Cosas monísimas Y ella No quiero esta camiseta I love my boyfriend No, que sí Por favor Yo me transformaba Dentro de mi casa O sea, yo dentro de mi casa Era emo Y fuera de mi casa Era Pues un cupcake Sí, me acuerdo Que me ponía como La cinta esa del pelo O sea, mi madre Quería que yo fuese Blair Waldorf ¿Sabes? Me encantaba Blair Waldorf Sí, yo era Blair Waldorf Pero la versión mala En casa Y fuera como A mí un poco también Me pasaba eso Y yo mi padre Siempre se ríe de mí Porque me decía Es que tú por fuera Eras como Hello Kitty ¿Sabes? Siempre me encantaban Todas las cositas De Hello Kitty Este mundo Pero luego me decía Pero es que luego Te ponías los cascos Y escuchabas Los chicos del maíz Sí Una mujer de contraste No se entiende Pero es que en la adolescencia Te estás encontrando Te estás encontrando Te escuchabas Una de los chicos del maíz Luego una de fondo flamenco Luego High School Musical Era así todo Hablando así en perspectiva Me ha dado como tanto miedo Algún día si tengo hijos Verlos en la adolescencia O sea me parece Como un camino Tenebroso Horrible Sí Y además ¿Qué les dicen? Es que tienen que pasar por ahí Igual que saliste Hecho un Cristo a la calle Tú tienes que callarte Y dejar que salgan A mí no me dejaban A mí A mí no me dejaban A mí tampoco Me castigaban por lo que fuese Tú hoy estás castigada Porque no has hecho No has estudiado lo suficiente Ese outfit Se siente castigada Como era tu vestido De la graduación Paula Tengo muchísima curiosidad Tienes que sabes lo que Bueno 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 A día de hoy Te representa ese vestido Porque a mí El que yo me puse Nada Yo me he graduado Varias veces Entonces mi primera graduación Era en uniforme Y no vale Entonces cuando yo me liberé Del uniforme Llegó la graduación De yo hice un grado superior Y yo recuerdo Que yo dije Yo no me voy a vestir Ni de coña Como de prom En plan Me parecía horrible El concepto Y ahora un vestido Y me puse Unos aros dorados Que yo nunca llevo dorado Con todo mi pelo Así onduladito Buenísimo Una camisa atada Unos vaqueros Wow Wow Unos Jeffrey Campbell Y me acuerdo Que llegué tarde Con mi madre Es que qué payasas Y lo típico Que es como un salón de actos Sí La puerta siempre está al fondo Vale Pues de repente Hago así con la puerta Y era al lado del escenario Y yo como Oh Qué vergüenza Llegué Ya estoy aquí Chicos Como eran vuestros looks De graduación No pueden ser El cólico El tú era en cajitos El tú es más Jessica Simpson ¿No? En plan Sí Yo un poco En plan Paso de todo Claro ¿Qué horror? Yo he dicho que el tú Era en cajitos Era en cajitos Y muy ajustado Que yo ahora me veo Con ese vestido ajustado Como de goma Y digo ¿Pero por qué me puse eso? Si tenía 16 años Por favor O sea No Yo muy en caj O sea Muy así Tupidito Y luego de vuelo Muy Muy Ariana Grande En su primera época Sí Qué mona Sí Era Muy así El mío era muy sencillo Así como delineada Pero era un color Que no le quedaba bien a nadie Es un color que llevaba el otro día La preciosísima Emma recogiendo el Oscar Este color Azul agua marina Muy claro Que es Como menta Sí este menta Pero que ni a ella Es un color que especialmente Le favorezca Cómo me va a favorecer a mí Mi reina con 18 Oye pues sí Te puede favorecer igualmente Hija De forma era muy sencillito Como pegadito aquí Línea A A mí me gusta Lo que pasa es que Es verdad Que de golpe Cuando eres pequeña En línea A Y en menta De golpe me da como vibes Comunión un poco Ya Sí Un poco Yo es que nunca hice la comunión Entonces igual tenía que resarcirme Yo tampoco Tenías que hacer las dos en una Exacto Bueno yo creo que el día que me vea de novia Voy a sentir que hice la comunión Porque entre lo que mido Y lo niñata que me siento De hecho Mira trajes de comunión Te arras unos dineros Es que yo el concepto vestido Como que nunca ha entrado mucho en mi vida Me da rabia Sí que os gustaría vestiros El día de vuestra boda Como de blanco Clásico Sí Yes Vestida de princesa No es ni clásico Pero blanco sí No princesa no Pero blanco sí El otro día había una chica Que se había casado Y llevaba un corpiño Como con una mantilla Que era como de golpe Súper clásico Pero lo que llevaba puesto Era muy moderno Y entonces el contraste Le quedaba súper Yo no sé si voy a decir un delito Pero mi vestido ideal Es como el de María Pombo Tía Te lo juro Con la capa Cuello halter Es mi cuello favorito Con la capa esa Es muy bonito Pero a mi rollo De repente tienes algo Es lo contrario de María Pombo En negro De repente tienes algo Que ver con María Pombo Lo iba a decir Y espero que sea De la mitad del presupuesto De ese vestido Porque si no A ver Puedo hacer una lista Esto me lo puse Y me lo puse yo Y dije Me representa Soy yo Me da igual que tuviese siete años Yo creo que accesorios Yo me obsesioné Con tener manoletinas De todos los colores Es que se llevaban un montón Se llevaban un montón Manoletinas rojas Seguro que son Las de la hija De Grace Villarreal Seguro Yo me acuerdo que Me acuerdo que Tenía una mochila De la Barbie Que era como plateada Y que tenía una linternita O sea Para abrir la cremallera El llavero tenía una linternita Y yo me acuerdo Que causé sensación En el colegio Llevando esa mochila Y como me dijeron Que era muy guay Yo quería llevarla Todo el rato La mochila puesta Y mi madre Por favor para Y yo con la mochila A todos lados Íbamos a jugar Yo con la mochila Yo tal Y era un accesorio Yo creo que era Como me definía Porque era mi mochila La linternita Sí Y tu marina Yo podía hacer Titit Qué mona ¿No te la mangaron? No Joder No podían O sea Me mangaban a mí con ella Porque iba así Siempre con ella ¿No estaba enganchada la mochila? A mí me robaron Mi mini converse A mí unas gafas de sol Me acuerdo Es Valencia Es que ¿No se ha llevado En el resto de España? Sí El robar Los llaveritos ¿No? A mí me robaron El tamagotchi Fue mi mayor pérdida Es que eso se hacía mucho en el cole No se ha vuelto robar Sí El tamagotchi te robaron Sí tía Pero es que eso es como que te roben un hijo Eso está fatal Sí Eso está fatal Y le tenías ya para criar Toma mis responsabilidades Te tenía como en quinta generación O así Que no se me moría Coge mi ISPAC Pero no mi tamagotchi Exacto Llévate mi ISPAC Con los deberes de mañana Pero la ISPAC Ya éramos mayores Tía bueno Da igual Pero ahí tenías 12 años También pues te podían robar la ISPAC Yo no tuve una ISPAC Hasta segundo de la ESO Yo creo que nunca Es que eso era En caras Bueno es que iba a contar una historia Cuéntala Muy valenciana Nada que la ISPAC vale una pasta Vale O sea vale muchísima pasta Y yo no tuve la ISPAC Pues eso Hasta mi segundo primero de la ESO Que era como segundo de la ESO Vale Y de repente Una amiga mía me quemó el asa Con un puto cigarro Eso sí que es Valencia Pero Adrede Sí Sigue siendo mi amiga Adrede Dijo fallero mayor María te odio puta Y en vuestro instituto No se llevaba en plan El pintaros las mochilas Los unos a los otros Y llevabas la mochila Firmada Por todos tus colegas Y las zapatillas Las zapatillas también Que si madre me compraba Unas Converse Que valían 80 pavos Y aquí Todo el filón En plan María, Ana No sé qué Todas las amigas Así rodeando Y en el estuchito Eso se llevaba Es que yo iba a un cole de chicas Entonces Solo de chicas Capao todo eso Guau No he vivido yo eso Bueno yo solo me ponía A las chicas En las zapatillas Pero que Ni firmada la escayola Ni uñas pintadas Ni una pulserita Si no fuese un rosario Era un cole Un convento Era un cole de locuosos Pinta Yo no he vivido eso ¿Te has vivido eso? El que lo de pintarme las cosas Sí Y que mi madre me dijera Como te vuelvo a comprar Un estuche de 40 euros Para que me lo firmes aquí Con un rotulador gordo negro Te mato Pero que llevabais estuche Y al siguiente año Pues lo vuelvo a hacer Estuche de Roxy También Bueno O en su defecto Vilabong Que era la segunda opción Erais las alumnas predilectas ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo llegaba a clase Y le decía a la de al lado ¿Verdad? 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 Eso Y claro Un descontrol En los pasillos del instituto Que aquellos se tuvieron Que poner serios En plan Ya basta No podéis ponerles Estos zapatos A vuestros hijos Que fuerte Yo nunca tuve unas Pero quise Entonces vi que con el pack Grande de Colacao Regalaban Unas Es que fuiste rata Desde pequeña Tía Pero no eran unas zapatillas No Era una cosa Que se ponía en la zapatilla Muy fea Vale Me lo conseguí Que me lo compraran Que mono Tomé muchísimo Colacao Ahora soy adicta Colacao Por culpa de eso Y nada más ponérmelas Me pegué Una opción Era dificilísimo Nunca más las usé Nunca más Pero es que Que eso era como Yo tenía un peluche de Elmo Y Elmo era inerte Pero le ponías eso Mismo Claro y se movía Y Elmo andaba Y Elmo estaba al living Y en vuestro colegio Pasó la fiebre esta De las pincitas Que eran como Corazones Estrellas Las tengo Formas Las guardo Porque además Eso se lleva ahora Eso se lleva Pero eran unas Que no es solo la silueta Era todo Era como un trozo De tela Así En mi caso De plástico De purpurina Bueno 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 Y también estaba Yo las llevé también La figura pegada Incluso En la pinza En plan de Un pato Pato pegado Más es más Sí 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 Qué fuerte Mi colegio estaba prohibido Parte directo Te lo juro Yo a nivel estética He estado como súper Restringida ¿Cuál es el mayor parte directo Que te han puesto? El parte directo A expulsarme de mi puta casa ¿Pero por qué? ¿Por qué? Quiero saber por qué Yo solo entraba en clase Y me echaban No sé qué hacía Te lo juro No hacía como nada malo Pero yo era muy contestona En plan me gustaba el diálogo Ya El diálogo Lo llamaba ella El diálogo unidireccional El diálogo Sí Y te mandaban A tener un diálogo con Dios A ver si te hacía Pues sí Yo cuando me aburría en clase Decía Me voy a confesar Y me iba a la capilla Que había aire acondicionado Y me tomaba en el banco Pero a nivel estética Nada En plan Yo no podía llevar Rollo El pelo lo llevábamos todas igual De hecho Sigo sufriendo las secuelas No podíamos llevar pulseras Pintahuñas Nada 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 Ni pendientes En plan Perlas Solo Ni collares O sea Nada Lo más No has vivido la época Aro Y al día siguiente Viene una con un aro más grande Y al día siguiente Dices tú ¿Eh? Perdona Fin de semana Tía Solo El fin de semana Cogías los hulajos Claro Yo el fin de semana Me revolucionaba O sea Me volvía como loca Claro Pues yo creo que igual De todo eso reprimido Viene toda tu pasión Por la moda Tía Puede ser A ver Yo vivía la moda Pero desde la cara oculta ¿Sabes? En plan Pues en mi casa Había mis revistitas Como todas esas cosas Puede ser que sí Es como que Las tenías debajo De la cama Los chicos tenían la playboy Tenías la cosa No he podido yo Llevar pinzitas de colores Pero chicas Eso se envidió Nunca es tarde No me veo Igual me ha creado Un poco de Disforia ¿Sí tú crees? Qué bueno No lo sé Estaba pensando Que esto era como Toda una primera etapa De desarrollo En plan De yo encontrando Las cosas que me gustan Yo yendo a albersca sola Yo no sé qué Y luego Ir a albersca sola Qué bueno Sí Con una amiga En plan Eso era Sí Era lo más cercano A ir a una ciscoteca Claro Era como Ya soy mayor Oficialmente estoy sola En albersca Para comprarme este top De 7,50 Total Ya no busco la talla 12 años Claro Busco la S Y luego para mí Vino una etapa Todavía más oscura Sí En la que Porque en esta es como Que tú te vistes Para ser la mejor Para sentirte guapa Para sentir que los demás Admiran lo que llevas Tal Y de golpe Llegó una etapa Al menos a mi vida En que yo me vestía Para gustar a X gente En concreto Lol Al chiquito que te gustaba Y aquí todo se torció Hacia lugares Que yo nunca esperé Que se torciera Se vienen tacones de aguja Con 14 años Yo nunca me había interesado Por grupos de música O nunca había No sabía lo que era el rock Y de golpe me veías a mí Con una chupa y todo De cruces Yo que soy Literalmente la cosa más coqueta Desde que nací Marina es un cupcake Sí Pues de golpe Super dark O de golpe me daba por Un chico que era skater Pero así como pre-puber Pero Marina Tu problema era otro No era de las doles Te decía Eran los novios Eran los novios Que no tenía Ese era mi problema ¿Sabes? Porque esto pasa mucho Como que te mimetizas Con tu pareja ¿Os ha pasado alguna vez De que te guste un chico Y lo mismo? A mí me pasaba Que yo estaba encoñada De un skater del barrio Y yo lo que hacía Era le pedía sudaderas A amigos míos Para de repente Yo llegar con una sudadera De C enorme Que me quedaba así Y yo Hola Y el Buah que sudadera más guapa Y yo Si gracias Que mona Al menos no le pedís del skate Porque igual hoy no estarías aquí No pero me dijo Me dijo la de Si quieres un día Te enseño a montar Y yo ¿What? ¿What? Te enseño a montar Exacto Fuimos novios Oficiales Te montó Dos días Te montó dos días Dos días Y no Yo era muy pequeña Not yet Qué bueno Pues menos mal Porque las sudaderas de C Era una buena inversión Quiero decir Tenías que desembolsar ahí Venga Pero claro Como la mayoría de mis amigos Eran en plan Medio raperos Y tal Pues yo ahí podía ir eligiendo Total Qué bueno Yo creo que nunca había mimetizado Con ningún novio Yo eso Sí no Creo que yo pasaba yo eso Yo llevaba la camiseta I love my boyfriend Que no tuve novio Hasta que cumplí la mayoría de edad Sí Yo me creía O había una mejor Que era Tachado Y ponía I love myself Amor propio Los primeros pasos del feminismo Yo llevaba eso Exacto El feminismo estaba latente en mí Yo me acuerdo que había una época en el cole Que se llevó claro Nosotras todo escondidito Y nos poníamos en el brazo Be yourself Guau En plan Sé tú misma Pero que no lo vea la monja De mi profesora ¿Sabes? Sé tú misma Pero no mucho Exacto Yo en verdad No gusta Pero Dios lo está viendo Agradezco tanto Que en esa época Nadie de mi entorno Me hubiese dejado tatuarme Absolutamente Nada Menos mal Porque yo llevo una cagada de tatuaje Que me hice con 14 Bueno llevo varios Con 14 Me hice mi primer tatuaje Y las monjas colisionaron en ese momento Que no se ve No se ve No se ve Y lo más gracioso de todo Es que ya cuando Este tatuaje es una puta mierda ¿Vale? Y lo llevo en la cadera Es que me da esta vergüenza Quiero verlo Cuando lo vio mi novio Por primera vez me dijo Que pone mi menorquina No No, Mesopotamia Enséñalo y lo vemos No, no, no Es la cadera Pero que pone Me lo dijiste a mi una vez Me lo contaste Ay, hace tantos años Que ni lo sé Me, no Es algo de adolescente Me, myself and I No, porque una amiga mía Llevaba el de Stay Strong Wow De Demi Lovato Claro, y yo llevaba el otro Yo llevaba el otro El otro No me acuerdo Bueno, he contado una anécdota Y me lo miro Yo también tengo un tatuaje Que me hice con 19 años Por un grupo de raperos Llamados Agorazain Ah, bueno Que sacaron un disco Que se llamaba Siempre Tía, yo también lo he amado Y lo tengo tatuado aquí El siempre ¿Ha vuelto a hacer algo? No El siempre ha sido duradero No En tu piel, sí Aquí están Siempre Siempre Pero no mucho Ya sé lo que pone Que pone Never give up Wow Menorquina Menorquina Claro, porque La N es como súper poética Y luego Hay palitos hacia abajo De la G Y de la P Entonces Da igual Menorquina Sí, me encantan los helados De esa marca Sí, horrible Amo Sí, patrocino Yo no me O sea Yo solo me tatué Con unas amigas Aquí Pero fue de hora de vuelta En plan Y es una mierdecilla Y no he encontrado luego nada De 21 años tendría Cuando me hice esto Es el número de la ciudad En la que vivía con ellas Y no he encontrado luego nada Que me obsesionara tanto Como para tatuármelo En plan Mis amigas eran súper fans De One Direction De Justin Bieber De no sé qué Yo no era fan de nada ¿Y se tatuaban? Sí, tía En plan Porque muchos Tampoco es que sean Oh Dios mío Algo que me obsesiona Es algo que estéticamente Bueno Me parece bien Exacto Tiro Yo solo quería tener tatuajes Como alguien mayor Le tiene la mitad de la población ¿Una rosa? Cute ¿Cuántos llevas? Trece creo Yo también llevo un montón Pequeñitos Pequeñitos Sí, y un número trece también Pero ¿Te los has hecho de mayores? ¿O de adolescente? No, no Sobre mis veintes Ah, eso es mayor Ahí ya está Es bien En plan Ahí ya De mis veinte A mis veintitrés Digamos Que están ahí Todos un poco concentrados Es que yo empecé con catorce Y a los diecisiete Ya me había dejado de tatuar Te lo juro Como súper cría Todo horrible O sea, yo llevo muchas cagadas Bueno, hola Bueno, pero se puede quitar eso Lo que pasa es que si no te lo quitas Es porque ya te has acostumbrado A verte con ella Y te da igual Sí, parte de ahí Qué bueno Qué gracioso Claro A ver, ¿alguna otra cagada Que hayamos hecho así? El peinado Por favor ¿Sabéis? ¿Hecho cosas en el pelo? Peor en las cejas Me corté el flequillo Así, así, así Porque me depilé la mitad de una ceja ¿Por qué todas hemos hecho eso? ¿Con cuchilla? Tú enredaste dos cagadas, ¿no? O sea, yo hice con la cuchilla así Para quitarme el entrecejo Yo también Y me llevé la mitad de la ceja Qué bueno Y mi madre me dijo Te la pinto Bueno, cuando me la pintó Graucho Marx Te lo juro Las risas de mi familia Eran ya humillantes Qué bueno Epi Te pongo una tirita Y luego iba así Y yo Mamá, esto no El típico parche color carne Y dijo Pues cortamos un flequillo Tía, me ha hecho falta Solo tres frases Para amar a tu madre O sea Bueno, pues es que Me hizo un look Que no O sea, era horrible Y yo cuando fui al colegio Claro Me tenía que tapar el flequillo La ceja Entonces yo no veía Me decían los profesores Muy guapa Pero es que no ves la pizarra O venía A suspender por la ceja Venía alguno A abrirme el flequillo Y yo, no, no No puedes mirar Eduard Cullen Sí, sí Eduard Cullen Tal cual ¿Pero quién te iba a apartar el flequillo? Pues alguno Que me decía Esa es la gracia Me decía No, que en la cara Se te ve más guapa Y yo, no, no No puedo Como te adecran las gafas Eres tan preciosa No, no, no Fatal, fatal Esa ha sido tu única cagada de peinado Bueno, y luego Unas californianas Que me hice con el kit Que vendían de californianas La del cepillito Sí, sí Que eso era un crimen Que te quedaban naranjas Todas Pollo Pero sin embargo Españolas han pasado por ahí Pero es que hay que explicarlo Que iba con un cepillito del pelo Sí Que te decía Con las poas de diferente tamaño Y te decían que si tú hacías Y luego te lo pasabas Te quedaba californiano de peluquería Pero lo que no entiendo Es como todas veíamos Que a nuestra vecina Que a nuestra vecina le quedaba fatal Y sin embargo Todas íbamos comprando Al droni Porque quedaba O sea Quedaba fatal Pero Esa cosa tan fea En ese momento Era lo más puto guay O sea Cuanto más marcadas Ya, ya Más corte Y más naranjas Era más guay Mira, mi padre a mí Nunca me ha dicho Que soy fea Y me acuerdo una vez Que me vino y me dijo Estás fea O sea Me lo dijo Que rollo Quítatelo ya O sea ¿Por qué estás en este bucle? A mí no me pasó tanto Con las californianas Como querer aclararme el pelo Con camomila Ostras El spray ese que vendían Ese spray Pero a ti Se te aclaraba Sí Tú tienes el pelo más claro Yo tengo como base Que cuando me da el sol Se me pone el rupto Entonces esto de pequeña Era mucho Y cuando te vas haciendo mayor Para de ser Sí Y yo no quería asumir Que estaba para los años Y te hacía algo Entonces cogía el spray ese de camomila Y se te volvía naranja el pelo Sí, como pollo Sí, fatal, feísimo, horrible No sé cómo pude Porque era lo bonito en la época Hombre, bueno, sí Pero era como más que tú buscabas Te decían Sí, es tipo baby light Lo que ahora se diría baby light Pero que no había aesthetic Como ahora No, pero yo sí que veía En el Pinterest de aquel momento Chicas rubias norteamericanas Que yo decía Me va a quedar así Con este tono de pelo Y es que se llevaba Buscabas un poco Tener la melena De Miley Cyrus Pero quemada Con tus shorts Con tachas Ser modelo de Brandy Melville Sí Completamente En plan californiana Me ha dado el sol Que te contrataran en esa tienda Yo estuve trabajando Era como que te dijese Eres guapa Exacto Es que yo Luego cuando Llegué aquí a Barcelona Porque yo vivía aquí 7 años Llegué a mí Era Brandy Melville Y yo quería ser súper cute Súper tal Y yo estuve trabajando Literalmente Una semana Brandy Melville Son muy estrictos Bueno, pero eres chica Brandy Melville Pero era muy estrictos Eso no te lo quita nadie Era mona Pero no sabía plegar No se puede tener todo Yo, todas mis amigas así ideales Han trabajado en Abercrombie En Brandy Melville Y en todas estas Hay muchos influencers de hoy en día Que lo son gracias Haber trabajado en Brandy Melville Total Yo presumía de que uno de mis ligues Ya cuando fui mayor O sea, ya esto es para que me dé vergüenza Porque no era tan pequeña Igual tenía 18 años Pero uno de ellos trabajaba en La Hollister Otro Y era como No, es que mi chico trabaja en Hollister Tía que los ponían ahí en la puerta Tu novio era del dos de la puerta Y yo entraba y decía Hey, what's up Y yo Por favor, vuelve a decir Sí My boyfriend Dime más ¿Cómo iré esto? Hemos vivido en una generación súper perturbada Porque literalmente Increíble Yo lo decía Madre, vamos a Jolister A ver a los dependientes Claro ¿Cómo no vamos a estar luego tarados Con el físico Rotitos La delgadez Y todas estas cosas Es que estamos rotitos Estamos marcados Sí Es que yo lo pienso mucho Los referencias con los que están Las niñas ahora creciendo Y con los que crecíamos nosotras Los que ahora son sanos Sí Y por lo menos se ve Toda diversidad de cuerpos Se pone palabras en otras cosas O sea, nosotras siempre lo hablamos Nosotras crecimos Que abrías las revistas Y ponía No sé, ¿qué actriz tiene celulitis? ¡Arg! El Arg El Arg Era súper divertido Era cruel No, en la playa entraba duro Sí, o sea, tú te ibas a la playa Hacías así Y ibas literalmente a buscar esas páginas Pero era horrible O sea Claro, es fuerte ¿Quiénes eran vuestros referentes en aquella época? ¿De moda? No, vuestros referentes en aquella época Oye, Evans Exacto Lindsay Lohan A mí me encantaban Me encantaban Ellas solo las... O sea, solo eran drogadictas Exacto Exacto Enseñar las bragas en un taxi Al menos el tuyo era más inocente Y yo decía Pero es que míralas Que empoderadas Yo pensando que empoderadas Están encocadas en un taxi Míralas Es que hacen lo que quieren Y tú desde Quintana I wish Yo desde Quintana Aquí solo hay marihuana Pero lo conseguiré algún día Conseguiré tener muchísimo dinero Me encanta el contraste De referentes Sarpe y Evans Paris Hilton Y toda su cuadrilla El vuestro O sea, yo estaba obsesionada Con Disney Channel En general Como concepto Y de hecho Me pasaba un poco Que yo intentaba ser como ellas En plan De ropa también Y entonces eso Era raro Porque realmente Eso se llevaba solo Dentro de esas series Y no en la vida real Y de golpe Me plantaban en el instituto Con una falda de tul Que, amore Ubícate O sea, estás en Carrasa No Hollywood Y tú te pensabas Que estabas en Los Magos de Webley Place Que era Alex y Rousseau ¿Sabes? A mí me encantaba Alex Rousseau Es que era la hostia Era lo más Yo, mi primera referencia De ansía en moda Es el armario De Hannah Montana Se giraba todo O sea, eso era un sueño Y en la película De las Brats Jade también Hace así Y entra en un armario secreto Que tiene en la habitación Que también tiene de todo Y en Totally Spice Perdonad Pero vivían las tres juntas En una casa Con unos lookazos Que se iban de compras Y yo pensaba Y me encantaban Y me encantaban Todas las series En las que les Iban cambiando la ropa Episodio tras episodio Todo el rato Me encantaba Incluso entre escenas En plan Bien el instituto Está en casa Y yo a otro modelito Tal cual Yo mamá Hoy me quiero cambiar Tres veces de ropa Y mi madre No Y tu madre De manoletinas Tres veces Te vas a cambiar Tómate el plátano Tresas plateadas Y negras Yo como solo podía ir En uniforme Mi referente Era Yo quería ser Mía Colucci Siempre Pero yo no era Mía Colucci Yo era Roberta Entonces era como Mi gran referente Y ponerme el uniforme Como ellas Vamos Esto también se lo he dicho A Paula Que la época Uniformes Pero bueno Distorsionada Porque evidentemente Los uniformes No se llevaban así A mí me pegó Muy fuerte Con patito feo Antes lo he dicho En plan Las divinas Eso de llevar la faldita Como así Que ahora se lleva Otra vez un montón A mí eso me dejó Aquí tu ruleta Vamos Yo también soy niña De uniforme De cole de uniforme Y yo llevaba Mi madre me compró Una falda Cuando yo tenía dos años Porque yo fui al mismo cole Siempre desde las 18 Y claro Con dos años Esa falda Me llevaba por los tobillos Pero es de las típicas Que tiene brochecito Que se pliega Y se pliega Entonces claro Esa falda me duró Mi madre me la iba abriendo Los broches Y a medida que crecía Se me iba haciendo más corta Yo enseñaba más el culete Que era lo que yo quería Todos contentos Una falda en 18 años Más sostenibilidad Que eso Que mí mío Yo me acuerdo En cuarto de la ESO Yo llevaba la falda También bastante corta Y me vino el director A decirme La falda un poquito más larga Y yo le dije Mi madre me ha dicho Que es el último año Que llevo uniforme Y que no me va a comprar Otra falda Y él se quedó planchado Y dijo Es que ante esto No te puedo decir nada A nosotras nos decían Unas cosas más crueles Porque obviamente No podíamos llevar la falda corta Y nos las poníamos Y sabéis lo que nos decían Vais a alucinar con esto Sabéis que la pierna Llega a un cierto punto Se hace ancha En plan Se os ve Para que te taparas Sí, para que te taparas La parte de arriba Nos decían eso Como no vamos a estar Me quedo loca Y eso antes Se estaba normalizado Nos decían eso Entonces todas Te bajabas un poco La falda Luego se te olvidaba Lo que te había dicho La margada Y te volvías a hacer así Sí, sí, sí Qué divertido era También qué violento Que se acerca un señor A decirte Que te ibas la falda corta En plan Señor Sí, total Puede volver a su despacho O sea Hacer cosas de director Gracias En tu caso Era una monja Quien te lo decía Sí, en mi cole Los únicos hombres Que habían Era zorrita Solo habían hombres curas Y ya está Que esos no decían nada Esos estaban ahí Haciendo el arbusto Pasando el día Y a día de hoy O sea, vale En nuestra época Era Análisis Russo Miyakuluchi A día de hoy ¿Quién es vuestro referente En plan Actual? No diría como Ay, perdón No, no, no Es que yo lo he buscado Porque es una chica monísima De Instagram Pero Pasan mucho esto Momento madre Nunca Yo lo tengo aquí En el móvil guardado Es que es una Portuguesa Caetana Botelo Caetana A verla ¿Sabéis quién es esta? Caetana de nombre No te marques un momento Aquí resistencia Caetana No Caetana Not the same Caetana Es monísima Es estilo portugués 100% Y me encanta Pero a veces me rayo Con que no sé Si me obsesiona Ella o su ropa Lo que lleva O ella en plan Quiero tu cuerpo Que es algo que A las tías nos pasa Bastante Quiero tu delgadez Y tu Que eres monísima Rubia Y tal O quiero Los vaqueros Que llevas Exacto Porque realmente Tengo unos muy parecidos Exacto Ves a una chica A cualquier otra chica Con una camiseta blanca Y vaqueros Y no la idealizas igual Total Realmente la delgadiza Es que nosotras también Hemos crecido con las Heroin Chicks Total Pues yo mira Me voy al punto contrario Y os digo Que no sé si es referente Pero me encanta ver Y ahora más que ella Está triunfando a saco Y haciendo mucha gala A Sydney Sweetie Me encanta Sydney Sweetie Porque tiene dos tetas Como dos carretas Como yo Es que Difícil de contener Eso siendo adolescente Y poder ver A una tía Con ese pecho Descomunal Que es que yo Tengo un pecho muy parecido Al suyo Y poder ver Como que siempre Nos han dicho Que tener mucha teta Es muy poco elegante Que es vasto Y la ves Y es un piba Aunque te mueres Es increíble La viste en los Oscars Guapísima Y en Vanity Fair Sí, sí, sí En la de Vanity Fair En la de Vanity Fair Estaba increíble Siempre me suelen gustar más Los looks de la fiesta De Vanity Fair Que los de los Oscars A mí también Por favor, chicas Claro Porque la fiesta de Vanity Fair Es la auténtica pasarela Y los Oscars Es como ¿Sabes? Es como Cuando te vas a cenar Con tu familia Cuando te vas de fiesta Después de la cena Con tu familia, ¿sabes? Literal Es el 31 de diciembre Exacto Es el 31 de diciembre Igual 25 Totalmente ¿Y tu referente? Actuales Sí, yo no sabría ver Es que hay muchos O sea, yo te diría Que ahora con todo el tema De TikTok y tal Me pasa una cosa Es que creo que tengo demasiado Sí, a mí también me pasa Confunde muchísimo En plan de Uy, además Acabas viendo siempre lo mismo Tal cual Pero yo diría Que ahora mismo Yo admiro mucho Por ejemplo A gente como Carla Paucar O como la chica Que he dicho antes De Carla Menéndez y tal Que las tengo muy presentes Por su rollo Por su estilo Y porque hacen cosas Un poquito diferentes A lo que estoy acostumbrada A ver en Instagram Creo que serían ellas No quiere decir Que me vista como ellas Porque quien pudiera Pero Pero me encantan ellas Que hacen contenido de eso Y no hacen nada Como de gatekeeping ¿Sabes? Todo lo comparten Como esa cercanía También me parece Que son simpáticas Es que necesitamos Total Total A mí es que me gusta mucho Una modelo que está saliendo Mucho ahora Que lleva unas tejas Súper finas Que se parece un poco A Alexa de mí Sí, del estilo Y que es como Nepo Baby creo No sé si es Nepo Pero no sé el nombre ahora mismo Yo es que para los nombres soy Sé quién es ¿Sabes quién es? De hecho creo que la conozco por ti Puede ser La compartí Sí, creo que sí No, aquí en el podcast Ya lo diré Por una historia o algo Y yo creo que Si nos quedamos sin tiempo Ay no Sí Volvamos a hacer un poco de énfasis En que estas chicas vuelven Vuelven pronto Sí, exacto En abril Por favor La gente que esté pendiente de ellas Porque nos vas a dar muchas más cosas nuevas Sí Mucho, mucho Y queremos ir Cuando queráis Se nos ha quedado corto Necesitamos otro Sí, ha sido súper cortito Y súper divertido Chicas, muchísimas gracias A vosotras Qué gusto Ha sido genial Jolín, siempre me da pena tener Marina, te voy a cambiar el sitio Para que seas tú quien diga Que se ha acabado el capítulo Porque siempre tengo que decir Yo como chicas Nos quedamos sin tiempo Y parezco la guapiesta Me lo chivan A mí me toca la parte guay Que son los agradecimientos Exacto Dinos, Marina Venga, hoy les vamos a agradecer Primero a Ángela y al Banta Que han estado aquí con nosotras Que han venido desde Madrid Para grabar con nosotros Así que muchísimas gracias A vosotras A Les, que es nuestro técnico Que está ahí aguantando nuestros gritos Yuhuu Hemos jodido hasta el sonido hoy Con los gritos Sí, literal A Cris, que es nuestra productora A BCN Media Hub Que es donde grabamos Y a Código Nuevo Que nos produce el podcast Y a nosotras por ser tan monas Venga Y nos podéis ver cada dos miércoles En Youtube y en Spotify Porque los miércoles ¡Se va de rosa! Los miércoles ¡Se va de rosa!